El próximo domingo 26 de septiembre habrá un evento deportivo importante en el municipio de Ábrego. Se trata del primer chequeo El Tarra 2021 que reunirá aficionados del ciclismo de diferentes poblaciones. Habrá varias categorías para poder participar y el precio de la inscripción es de solo 20.000 pesos. Los tres primeros puestos de cada categoría serán premiados de la siguiente manera. Primer puesto, 150.000 pesos. Segundo lugar, 90.000 pesos. Y tercer lugar, 60.000 pesos. El punto de partida será el parque principal del municipio de Ábrego. Entonces, pues estamos haciendo la invitación a todos los amantes del ciclismo de Ocaña, de Ábrego, de Cúcuta, Bucaramanga, Ruedora, Huachica, de toda la provincia, para que se vinculen con este gran evento que estamos haciendo aquí un grupo de amigos, con la patrocinio de la Alcaldía Municipal, de Ábrego, del Inder Municipal también, que se han querido vincular con este hermoso evento. Las categorías Máster A, Máster B, Élite y Libre correrán la ruta Ábrego y Tarras del sector conocido como el 14, mientras que las categorías Libre, MTB y Dama Libre competirán en la ruta Ábrego, Brisas del Tarra y el 14. Invitar a la gente, a los amantes de este hermoso deporte que está cogiendo tanto auge en la provincia y en todo Colombia, que nos visiten a Ábrego, para que pasemos un domingo recreativo y de mucha competencia, de mucha compañerismo entre todos. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el último día, es decir, hasta el 26 de septiembre, y los interesados se pueden anotar en Byful y el taller de ciclo repuestos Max, donde el señor Jairo Torrado en Ábrego y también en Byful en el municipio de Ocaña. Lo que vemos con estos eventos es que los amantes del ciclismo, del deporte, se vinculan y pasemos datos de partimiento de familia, porque es que vemos que en estos eventos, no solamente el ciclista es el que goza, sino la familia, el que lo va a acompañar y le va a hacer fuerza en la llegada, lo está acompañando a repartir la hidratación y todas esas cosas. La invitación a todos los habitantes de la provincia de Ocaña y región del Catatumbo es a vincularse a este evento que pretende incentivar hábitos de vida saludables a través del deporte y generar espacios de recreación para disfrutar en familia y con amigos. Recuerde que este 26 de septiembre todas las rutas conducen hacia el municipio de Ábrego.